Hola que tal amigos de www.antenaserio.tk Yo soy el DJ Hosaner y con todos ustedes Hoy les voy a enseñar todas las instalaciones de antena 0107.4 Así que arrimen por acá Por acá les voy a enseñar el master Pues el master donde tenemos los dos computadores De donde transmitimos y el retorno También tenemos conectada nuestra línea telefónica 347-160-38 Y también tenemos nuestro micrófono Por acá no les enseño porque hay un poquito pues de reloj Pero eso son todas nuestras instalaciones de antena 0107.4 muchachos Hoy les voy a enseñar como salimos nosotros al aire pues Simplemente cuando la canción se esté acabando Le damos volumen a nuestro mixer Y tiramos cuña Si ok muy sencillo Tiramos cortina Abrimos nuestro canal de micrófono Si ok Ahí está Si uno dos Si Ahí uno dos Y le damos salida al aire Buenas tardes muchachos Yo soy el DJ Hos al aire Con todos ustedes sonando buen reggaetón Buena música Ahora tenemos las 3 y 35 minutos de la tarde Saludando a todos los oyentes que se encuentran en www.antenasserio.tk Todos los que se encuentran a través de los 107.4 Claro que si Todos los que se encuentran en Medellín, Colombia Les recuerdo que nosotros somos una emisora para el mundo Para todos ustedes los que se encuentran a escuchar los 107.4 Estamos aquí en los 107.4 Antena Sereo Yo soy el DJ Hos al aire con todos ustedes sonando más reggaetón Más buena música Por acá llega el señor Daddy Yankee Eso que se llama el party me llama Recuerden que yo soy el DJ Hos al aire Con todos ustedes sonando buen reggaetón Bueno muchachos Así es como hacemos nosotros una salida al aire en los 107.4 Un saludo para todos nuestros oyentes que están ahí en www.antenasserio.tk